Top 9 Juguetes que nunca debes comprar Bienvenidos a un nuevo video de Supercurioso TV. ¿Te has preguntado si serías capaz de comprar algunos de estos juguetes para tu hijo? Los juguetes son una forma antigua de entretener y hacer felices a los más pequeños, e incluso a los no tan pequeños. Pero algunos juguetes han ido demasiado lejos, y en este video nos sorprenderemos con las cosas que se han creado para los pequeños. Prepárate para conocer algunos juguetes que jamás deberías comprar. Así que ponte cómodo y acompáñanos a descubrir estos increíbles juguetes. Desde los más extraños hasta los más peligrosos, te mostraremos una lista de los juguetes más sorprendentes que se hayan creado. ¿Estás listo para esta aventura? Sin más preámbulos, empecemos. Teléfono Teletubi Si eres de principios o mediados de los 90, es posible que conozcas la serie infantil Teletubis. Esta serie sigue las aventuras de cuatro amigos coloridos y su aspiradora, que juegan diferentes juegos infantiles para entretener a los más pequeños. Fue una serie muy popular en todo el mundo, y como ocurre con la mayoría de series o películas famosas, se lanzaron al mercado diversos productos inspirados en estos personajes, como juguetes y ropa. Los Teletubis no fueron una excepción a esta regla, y muchos juguetes de esta serie salieron al mercado, algunos de ellos intentando copiar a estos personajes. Uno de ellos fue este teléfono con temática de Teletubis, pero en realidad da más miedo que otra cosa. No sería una buena idea regalar esto, a menos que quieras darle un susto a tu hijo. Creepy Crawlers La idea detrás de Creepy Crawlers era algo realmente innovador y una excelente manera de inspirar a los niños a crear sus propias criaturas, como una salamandra o una mosca, utilizando un molde. A mediados de los años 60, este juguete se hizo bastante popular entre los niños, pero algo en él estaba bastante mal. Siendo un juguete de fácil acceso y popular, cientos de miles de estos se utilizaron y, después de unos años, comenzaron a aparecer ciertos efectos negativos en la salud de las personas que tenían estos juguetes. El primer problema, aunque no tan grave, eran pequeñas quemaduras debido al hornito de juguete que se usaba para derretir los elementos químicos que se convertían en las criaturas que el niño quisiera una vez que se enfriaban. El gran problema de este juguete eran los vapores que salían del mismo al momento de fabricar la sustancia gelatinosa. Los químicos utilizados resultaron ser bastante tóxicos, por lo que los niños terminaban intoxicados al cabo de unos meses. Afortunadamente, no pasó nada grave, solo pequeñas incomodidades. Este juguete fue retirado del mercado hasta ser relanzado en los años 90, siendo ya totalmente seguro para todo el público. Snack Time En los años 90, las muñecas Kabash Pash Kids estaban en un auge y se esperaba que hubiera varias muñecas de imitación, incluyendo las Snack Time. Estas muñecas tenían una boca motorizada para simular que comían frutas y verduras de plástico que venían con las muñecas, una forma de incentivar a los más pequeños a ingerir alimentos saludables. Pero algo salió muy mal con este juguete. Muchos llevaban un buen susto cuando descubrieron que las Snack Time se comían el cabello o intentaban devorar los dedos, como Chucky, el muñeco diabólico, pero en versión alimenticia. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos pidió a la empresa fabricante que retirara el juguete, aunque se sabe que jamás recibió quejas al respecto. Incluso, ofrecieron devolver el dinero a los padres que habían comprado tan goloso juguete. Al menos, la empresa ofreció reembolsar a los clientes que lo solicitaran. Y antes de continuar con el siguiente caso, si lo que estás viendo te está gustando, no dudes en suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que publicamos nuevos videos. El Laboratorio de Energía Atómica fue uno de los primeros kits científicos pensados para niños, pero se convirtió en uno de los 10 juguetes más peligrosos de todos los tiempos, según la revista de cultura pop Radal Magazine. Aunque el juguete fomentaba la curiosidad científica y su manual era muy realista, contenía uranio, un material radioactivo. A pesar de que su creador, Alfred Carton Gilbert, afirmaba que la cantidad de uranio no era peligrosa, es sorprendente que en ese momento nadie cuestionara este kit. El Laboratorio de Energía Atómica solo duró dos años en circulación y su fracaso se debió al precio elevado y a su sofisticación. Actualmente, un kit completo de este juguete puede costar hasta 5 mil dólares. Por otro lado, es curioso que, aunque los juguetes son cada vez más avanzados y geniales, los niños todavía recurren a los divertimentos más básicos. Un ejemplo de esto son las pulseras Slap, que tenían forma alargada y se envolvían en la muñeca al golpearlas ligeramente. Estas pulseras se convirtieron en una moda, pero las versiones realizadas con materiales más baratos resultaron problemáticas. El plástico que envolvía el metal era más débil y se oxidaba fácilmente, lo que provocaba que partes puntiagudas del metal rasgaran la tela y dañaran las muñecas. Por ello, este tipo de brazaletes acabó siendo prohibido en múltiples institutos y su popularidad se fue atenuando poco a poco. Disección de cerdo Este juguete es sin duda uno de los más inapropiados que se han creado para niños. Incluso, si eres un padre que trabaja en taxidermia y quieres que tu hijo se involucre en la profesión familiar, regalarle una herramienta de disección de cerdos no es una buena idea. Este juguete se vendió probablemente en los años 70 u 80 e incluía una figura a escala de un cerdo y varios instrumentos médicos para diseccionarlo. A pesar de la escala del cerdo, su fisionomía era muy realista, lo que lo hace inapropiado para el público al que estaba dirigido. De hecho, el juguete se considera gráfico y potencialmente traumático para los niños. Conejito de Popó Me pregunto cuál es el objetivo del juguete Conejito de Popó. En realidad, no veo sentido alguno en él, pero quizás los creadores encontraron algo divertido y gracioso en él. La única función de este juguete es que el pequeño conejito haga caca soltando unos pequeños huevitos blancos. No entiendo muy bien el asunto, pero si eres un buen padre, por favor, evita comprar este tipo de juguete sin sentido alguno. Seguramente habrá algún otro juguete que se le podrá sacar hasta el triple de provecho que a este. Muñeca Paul Dance ¿Tienes alguna opinión sobre la muñeca de Paul Dance? Seguramente te estarás preguntando qué demonios es este juguete y estarás pensando que no es apropiado para que una inocente criatura lo tenga en sus manos. No es que quiera denigrar la profesión, pero no creo que una niña de 5 años deba estar aprendiendo sobre Paul Dance en una edad en la que no comprende absolutamente nada sobre profesiones o trabajos. En mi opinión, esta no sería la mejor elección de juguete para tu pequeña. El juego de dardos es muy popular en todo el mundo, pero alguien decidió llevarlo a una escala mayor. Los dardos de césped gigantes con una longitud de unos 30 centímetros y una punta afilada de hierro fueron vendidos durante varios años, pero la seguridad de estos juguetes se puso entera de juicio en varios países después de miles de lesiones y al menos tres accidentes graves de niños. Finalmente, los dardos de punta afilada fueron prohibidos en los Estados Unidos y Canadá, pero siguen siendo legales en la Unión Europea, aunque actualmente son más seguros porque no poseen puntas de hierro, solo una cabeza de plástico. A pesar de esto, la venta de estos dardos ha regresado al mercado. ¿No te parece loco? Además, hay otros juguetes igualmente extraños, como el conejito de popó o el laboratorio de energía atómica, que incluso fue considerado uno de los 10 juguetes más peligrosos de todos los tiempos por una revista de cultura pop. ¡Qué locos son estos juguetes que vimos hoy, ¿verdad? Ahora, cuéntame, ¿qué te pareció el video y cuál de estos juguetes te pareció el más loco? Si te gustó el video tanto como a mí, por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que estés informado cuando suba otro genial y emocionante video. ¡Hasta la próxima!